El pulmón más importante del planeta, la selva de la Amazonia, lleva más de 16 días quemándose y ni al gobierno de Brasil, ni a los medios de comunicación, ni a muchos ciudadanos parece importarles. Esta selva está desapareciendo a una velocidad alarmante, el largo de un estadio de fútbol cada minuto. Y por si fuera poco el problema de la deforestación, ahora también millones de árboles y de animales van a morir a causa de un incendio que muy posiblemente fue causado por seres humanos, para variar. Los científicos aseguran que esta tragedia podría significar algo irreversible. La famosa selva de la Amazonia podría convertirse en la sabana de la Amazonia y en lugar de emitir oxígeno para limpiar el aire de todo el planeta, emitiría dióxido de carbono fomentando el famoso y tristísimo y muy preocupante cambio climático. El presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, nunca se ha caracterizado por preocuparse por el medio ambiente. De hecho, desde sus primeros días de mandato, dejó muy en claro que su prioridad era crear industrias y apoyar la expansión urbana, sin importarle mucho el tema de la ecología. Incluso muy cínicamente llegó a hacer malos chistes sobre el reciclaje y el cambio climático, burlándose de estas políticas. Además, despidió a uno de sus funcionarios acusándolo de mentiroso cuando le rindió un informe en el que le mostró el peligroso avance de la deforestación. Pero, ¿es Bolsonaro quien inició los incendios para crear áreas de desarrollo? ¿O fueron sus detractores para hacerlo quedar mal ante el mundo? ¿O solo fue un desastre natural? Bolsonaro dijo que toda esta ola de incendios en las selvas pudieron haber sido causados por organizaciones no gubernamentales y activistas para atraer las críticas internacionales en contra de su gobierno, ya que desde que le restaron fondos a las ONG, solo se han dedicado a atacarlo, dijo él. Sin embargo, hay personas que aseguran que Bolsonaro ha alentado a los mineros, madereros y agricultores para que exploten la selva, otorgándoles más permisos que en administraciones pasadas. Pero sea como sea, la selva Amazonia está desapareciendo en estos momentos. Incluso Sao Paulo quedó bajo las tinieblas durante plena tarde debido a la nube de humo que viajó cientos de kilómetros. El mundo debe voltear a ver con urgencia lo que está pasando en Brasil. Es tristísimo y es asquerosísimo que la vida de millones de animales, árboles y hasta tribus sean sacrificadas por los intereses políticos de un puñado de personajes poderosos. De verdad, como si pudiéramos darnos el lujo de sacrificar uno de los pulmones de nuestro ya de por sí enfermísimo planeta. Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.